¿Me lo puedo poner la bestia? Así ¿Qué pedo? No se mame, no mames, pues O sea ¿Así o peor, güen? Ay, ya, güey ¿What? ¡Qué pendejada, güen! ¡Gaaaa! Enano, culón No le cayó mi ataque, güey,ón No le cayó mi ataque, ¿vieron? Le hice así, güey,ón Le hice así, y le hice así, güey,ón Le hice así, güey,ón Le hice así, güey,ón Llegó rápido No le cayó mi ataque, güey,ón ¡Gracias! 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 No, no te bugues Wey, no es broma, se ha bugueado No, no, yo hizo Fine No, Max Aleto a los perros otra vez No, Max No, madre No, madre Un Angela No No, no No, no No, no Gracias, gracias ¡Vegan, aguantame! ¡Vegan, no! ¡Vegan! ¡Vesito, no! ¡Vesito, no! ¡Vegan! ¡Estoy ocupado! ¡Vegan, no! ¡Vegan! ¡Vegan, no! ¡No! ¡Vegan, no! ¡Jajaja! ¡Le corté la cabeza! ¡Y me estoy buggeando! ¡Oh! ¡Otra dimensión! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué roto el juego! ¡Ay, que reba! ¡Jajaja! 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 No puedo avanzar, por gordo Gordo, gordo Gordo Ganamos Y se inicia el rico farmeo de almas, señores Acá venimos a los ucranianos defendiéndose con lanzas y palos Contra los poderosos rusos Vemos aquí cómo se arma el desmalte Los ucranianos unidos jamás serán vencidos Los rusos reciben de todo, miren Y siguen cayendo, atrás, atrás, putin de tierra Se defiende Ucrania, señores, no se dejan Y la Espenuki, esa pendeja nada lo detiene, miren Sigue cayendo, miren Son indefensos, miren Bombazos, espadazos Todo viene, miren, todo viene Y acá yo, las Naciones Unidas, mirando Protegiéndome de esta pared Para que no me caiga ninguna piedra No, 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 no